En el Águila siempre te llevas algo más Smart TV Kanshi de 32 pulgadas con soporte de regalo en 12 cuotas de 3.200 pesos Smart TV Kanshi de 40 pulgadas con soporte de regalo en 12 cuotas de 4.100 pesos Juego de Jardín Rústico Chateau 70x70 y 4 sillones en 12 cuotas de 5.999 pesos Juego de Jardín Rústico Chateau de 85 centímetros y 2 sillones Oferta contado 38.700 pesos Volá alto y conseguí lo que querés con las mejores facilidades de pago en el Águila